Y comenzamos con la información. Esta mañana reportan la interrupción de operaciones aéreos. Y en la asamblea legislativa de la capital se concretó en Estados Unidos. El presidente Donald Trump volvió a causar polémica. La tarde se reunió con la cúpula de la Confederación de Trabajadores de México y luego de anunciar su aspiración presidencial, José Antonio Meade pidió apoyo a diferentes sectores del tricolor para ganar en la elección interna. Esta es la historia. Y bueno, tras el anuncio, integrantes del gabinete y legisladores expresaron su apoyo a José Antonio Meade. Nos enlazamos con nuestro compañero Ricardo Torres en las calles de la Ciudad de México. Vámonos contigo, Pablo de Rubens. Adelante. Y comenzamos con la información. Esta mañana reportan la interrupción de operaciones aéreos. Y en la asamblea legislativa de la capital se concretó en Estados Unidos. El presidente Donald Trump volvió a causar polémica. La tarde se reunió con la cúpula de la Confederación de Trabajadores de México y luego de anunciar su aspiración presidencial, José Antonio Meade pidió apoyo a diferentes sectores del tricolor para ganar en la elección interna. Esta es la historia. Y bueno, tras el anuncio, integrantes del gabinete y legisladores expresaron su apoyo a José Antonio Meade. Nos enlazamos con nuestro compañero Ricardo Torres en las calles de la Ciudad de México. Vámonos contigo, Pablo de Rubens. Adelante. Bueno, Rubens.